Y esto va para todo el canipaco, contigo Marisol Martínez Con llantos en mis ojos y el corazón herido, hoy vengo a tu tumba, te traigo flores blancas Con llantos en mis ojos y el corazón herido, hoy vengo a tu tumba, te traigo flores blancas Recuerdo con tristeza los días felices que pasamos Los llantos de tus hijos destrozan mi corazón Recuerdo con tristeza los días felices que pasamos Los llantos de tus hijos destrozan mi corazón Con llantos en mis ojos y el corazón herido, hoy vengo a tu tumba, te traigo flores blancas Con llantos en mis ojos y el corazón herido, hoy vengo a tu tumba, te traigo flores blancas Recuerdo con tristeza los días felices que pasamos Los llantos de tus hijos destrozan mi corazón Recuerdo con tristeza los llantos en mis ojos y el corazón herido, hoy vengo a tu tumba, te traigo flores blancas Recuerdo con tristeza los días felices que pasamos Los llantos de tus hijos destrozan mi corazón Siempre serás mi único amor, así como un día lo juramos Espérame, pronto vendré para estar juntos mi amor Siempre serás mi único amor, así como un día lo juramos Espérame, pronto vendré para estar juntos mi amor Y nos vamos a los Estados Unidos Aquí leo armas Orihuela sin llorar nomás Chay Nachata y Tuzuchaycuy Oresto y Carhuamaca y Esposa Clara Rojas Arriba y Acucho Amaguajaspaya Amayaspaya mi santiaguera Amaya 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 Gracias.